Afiliados de Nuevas Ideas acudieron a las urnas de su partido para elegir los 1.929 cargos municipales, departamentales y nacionales que dirigirán la entidad política. En total se habilitaron 47 puntos de votación, los cuales permanecerán abiertos hasta que el último afiliado emita su voto. Representantes del partido dijeron que también se ha abierto la posibilidad para que más de 17.000 afiliados extranjeros participen de los comicios. Por el cargo de presidente del Consejo Nacional compiten Isabel Monge López, Javier Sabla Bukele e Israel Juárez, entre quienes saldrá la nueva cara del partido que buscará obtener sus primeros alcaldes y diputados en las elecciones de 2021.